Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quitarse el calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de epifrontismo que solo da una paz La cara viste es un anuncio de señal, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de chate Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto, olvida a quien sin mí le encantó Entonces, mucha sensatez Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no vas Y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte 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 ¡Papá!